Pues vimos que se llevó todo el río, se lo... Pues tristeza y ganas de llorar. Ya nos sentíamos perdidos, ¿no? Porque no había quien nos fuera a dar la mano. Fue de miedo, sentimos valor. Porque teníamos que luchar por la vida de nosotros y nuestros hijos, ¿no? El ser esor, nos está ayudando, pues echando la mano para construir. Y aquí empezamos a reagerar nuestras nuevas vidas. Seguimos cumpliendo. ¡Gracias!